Nada mejor que disfrutar de una deliciosa tajada de pan fresco como complemento de tu desayuno diario. ¿Pero te has preguntado cómo mantener la frescura del pan por más tiempo? Soy el chef Mauricio Villa y te presento la panera grande. Gracias a la gran capacidad de la panera grande podrás guardar el pan tajado completo, mogollas, muffins o pasteles y mantenerlos frescos por mucho más tiempo gracias a su sello hermético a prueba de aire. Además, gracias a su diseño rectangular puedas ahorrar espacio a la hora de guardarla en la alacena. Sácale el mejor provecho al pan con estas deliciosas tapas mañaneras, la solución perfecta para un desayuno rápido, económico y muy saludable. Para prepararlas necesitarás los siguientes ingredientes. Tajadas de tomate fresco, hojas de lechuga de cualquier tipo, pimentón verde, rojo o amarillo cortado en julianas, tajadas gruesas de cuajada, en este caso, pan 7 grados, veranos, fresco, conservado en nuestra panera grande. ¡Suscríbete al canal!